¡Suscríbete al canal! ¿En qué te puedo ayudar, Timoteo? ¿En qué país estás vos? Soy de Guatemala, pero estoy en Estados Unidos. ¿En dónde? Estoy en Estados Unidos. Ah, bien. ¿Qué te puedo ayudar, Shaw? Sí, necesito oración. Lo que pasa es que tengo algo que se mueve en tu estómago. ¿Tienes algo que se mueve en tu estómago? Así es. Ajá. Bien. ¿Te hago un par de preguntas? Sí, dime. ¿Estás bautizado en agua? Sí, sí, ya me bautizé en agua. ¿Te dejaste bautizar por tu propia decisión? Sí, sí me bautizé por mi propia decisión. ¿En qué iglesia debautizaron? La iglesia se llama Iglesia de Dios Pentecostal Cristo Bien. Ajá, ok. ¿Debautizó un hombre? Sí. Muy bien. ¿Te acuerdas qué dijo cuando debautizó? ¿Debautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Debautizó en el nombre de Jesús? ¿Qué dijo? Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. ¿Recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Sí, fuimos a un congreso de varones y sí, yo creo que sí lo recibí. ¿Pensás que lo recibiste? Sí, porque, bueno, la verdad, tengo conclusiones. ¿Estás confundido? Sí. Bien. ¿Dejaste todo tipo de pecado voluntario? ¿Estás leyendo tu Biblia? Sí, últimamente sí lo estoy leyendo. Últimamente sí lo estás leyendo. Sí. Bien, bueno, seguir leyendo la Biblia. Porque el que no conoce la palabra, el que no sabe cómo son las reglas del juego, normalmente pierde. Así es. ¿De acuerdo? Ajá. Bien. ¿Quieres que oro para vos y vemos qué pasa? Sí. Muy bien. Vamos ahora, entonces, lo único que tienes que hacer es mírame a mí, relájate, confiar en el Señor Jesús y veremos qué pasa. Está bien. Si no pasa nada, hay que seguir negando la carne. ¿Bien? Así es. Está bien. Muy bien. Arranquemos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, ato al hombre fuerte en Timoteo en este momento. Todo espíritu del mundo que escucha mi voz, en el nombre de Jesús, salgan flechas de fuego en el estómago. Flechas de fuego en el estómago, los hechos, les ordeno que salgan de este cuerpo, en el nombre de Jesucristo, fuera de la boca. Vamos. Me pido, Padre Celestial, que lo santifiques como Padre, que tiene hijos. En el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu del mundo, salgan del estómago, salgan del estómago, flechas de fuego en este estómago. Fuego. Fuego del Espíritu Santo en el estómago. Fuego del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu sensual en el nombre de Jesús, tiene que salir. Todo espíritu de masturbación de esta sangre, tiene que salir. Espíritu de masturbación, los torturo. Hacéle un ejemplo. Levantarlo como hombre, sanarlo. Señor, hacerle emocionalmente independiente de las mujeres. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Flechas de fuego en el estómago. Flechas de fuego en el estómago, en el nombre de Jesucristo. Ángeles del Señor, aplantan este corazón ahora. Huyen, les ordeno que huyen de la luz, en el nombre de Jesús. Quémalos, Espíritu Santo. Le pido, Espíritu Santo, que envíes fuego. Fuego, fuego. Fuego en el pecho, en el nombre de Jesús. Fuego en este corazón, todo serpiente, fuera de este corazón. Confusión, confusión, salir de la cabeza. En el nombre de Jesús, ponga una espada en su cabeza. En el espíritu, una espada en su cabeza. Saga confusión. Saga confusión. Fuera. Fuera confusión. Les quito sus poderes sobrenaturales. Brujería, destruyo tu fortaleza. Destruyo tu fortaleza, brujería. Te quito los poderes sobrenaturales por la sangre del Cordero. Envía ángeles, Padre Celestial, por favor, en este momento, en el nombre precioso de tu Hijo. Te pido, Padre Celestial, que envíes ángeles de guerra a la casa de Timoteo en este momento. Corten los ángeles. Gloria a Dios. Corten los ángeles. Corten. Espadas. Espadas en el estómago. Espadas en el estómago. Quito toda arma de brujería que tiene clavada en el espíritu de él. En el nombre de Jesús. Fuera sanidad. Fuera sanidad. Sáquense los ángeles. Sáquen todas las armas que están clavadas en su espíritu. Quiero los círculos viciosos sobre él en el nombre de Jesús. Espíritu de abuso de alcohol salir del estómago. Vamos. Fuera. 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 Gloria a Dios. Fuera. 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 ¿Taraste la ventana? Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Abuso de alcohol salir. Abuso de alcohol salir del estómago. Flechas de fuego. Patushia sandarastar. Patushia sandarastar. Quien de gastar. Fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesucristo. Sufren. Fria sandor kushaham. Espadas en el espíritu. Los corto. Corto los serpientes. Gracias, Señor, que nos has dado autoridad sobre todo poder de él. Y lo destruyó tu fortaleza, Satanás. Takushaham. Fuera de este estómago. Fuera al abismo. Fuera al abismo. Fuera al abismo. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Mentiras. Las mentiras de su pasado en el nombre de Jesús salgan de la lengua. Fuego en la lengua. En el nombre de Jesús. Fuego en la lengua. En el nombre de Jesús salga mentira. Corto la lengua en el espíritu. Fuera demonios de mentira. Todo en pornografía tiene que salir de los ojos. Fuera de los ojos. Pornografía salí. Salí. Fuera. Ataquen a los ángeles sin descanso para ustedes. Sin descanso para ustedes. Fuera. Fuera. Fuera al abismo. Fuera al abismo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús los encadeno a ustedes demonios. En el nombre de Jesús los encadeno. En el nombre de Jesucristo. Tienen que mirar a la cruz. Miren a la cruz. Miren a los clavos demonios que están vencidos. Que el precio por sus pecados está pagado. Fuera. 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 Fuera con fuerza. Engánchan los ángeles. Engánchanlos. Sácanlos con fuerza desde adentro hacia afuera. Sanctifiquemos este alma. En el nombre de Jesús. Fuera. Salgan demonios. Salgan demonios. Ataquen los principalidades que están en... ¿Dónde estás? ¿En California? En Sur Carolina. Sur Carolina. Muy bien. En el nombre de Jesús. Ataquen los principalidades en Sur Carolina en este momento. Fuera en el nombre de Jesús los pequeños. Vamos. Todo demonio menor tiene que salir y huir de la luz. Fuera. 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 Legiones de los pequeños demonios que se juntaron en esta sangre. Barrean los espíritus santos en este momento. Y llevarlos para afuera. Takushaha marastar. Demonios que están tapando sus oídos en el nombre de Jesús. Los quemo. Abro los canales de sus oídos en el espíritu para la voz del Señor. Shtamoku. Tarda. Fuera. 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 Lanzas en el oídos. Lanzas en el oídos. Sterre estandarastrón. Ataquen los ángeles. Ataquen los ángeles. Tarru kupasteria estandarastrón. Dudas, confusión, incredulidad en el nombre de Jesús. Nos apartamos. Apartate en tu corazón de la incredulidad. Es que tienes que leer más la palabra. Tienes muchos dudas, muchas preguntas. Escuchando a otra gente que nada que ve con la Biblia. Te hace mucha vuelta una nube en tu cabeza. Fíjate que no escuches tantas prédicas que no que lea la Biblia solo y pedirle al Señor que te dé revelación. Más eso que escucha muchas prédicas. En el nombre de Jesús nos apartamos de todo lo que no es coherente con tu palabra, Dios celestial. En este momento todo espíritu que le genera confusión en su mente tiene que salir de la cabeza. Salga de la cabeza. Fuera. Fuera de la cabeza. Vamos. Salga. Fuego de lo alto. Fuego de lo alto sobre la cabeza. Fuego de lo alto sobre la cabeza. Dudas. Quemo las dudas en el nombre de Jesús. Quemo las dudas en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que te arrames tus bendiciones y tu gracia sobre Él porque quiere hacer las cosas bien delante de tus ojos. Dale libertad, por favor, Padre. Te pido, por favor. Dale libertad, por favor, Padre, en este momento. Expande el espíritu de Dios en su vida. Hato los demonios en el nombre de Jesús y por su autoridad. Destruyo los altares en el espíritu. Altar de brujería lo destruyo. Takurupasenritra. Altar de pornografía y de imágenes sucios en el nombre de Jesús. Lo destruyo en este momento. Corto los lazos entre Él y entre las actrices de las películas sucias en el nombre de Jesús. Lo corto. Steashandarastam. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Espíritus familiares que toman forma de mujeres en sus sueños. En el nombre de Jesús, salgan de esta carne. Fuera. Le divorcio a Él de estos espíritus, esposas espirituales. Fuera. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Misiones de soltería en el nombre de Jesús. Lo quiebro. Lo quiebro. Fuera. 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 Takushan. Takushan. Erran de kusa. Gloria a Dios. Tía takurumbas. Sufren demonios. Sufren. Tortura sobre ustedes. Tortura sobre ustedes. Teakaturupasteashan. Tortura sobre ustedes. Fuera de la panza. Fuera de la panza. Fuera de la panza. La cola. Fuera de la panza. Levanta los espíritus santos. Levanta los espíritus santos. Estaruga sendria sarakatashi pashtalig. Endria tarkurrum basteneret rastarkurrua sandarastram. Luego. Masyaktan darastarkendria sandurukuru kusham. Idolatria. Idolatria. Idolatria del pasado. Oraciones. Oraciones a supuestos santos. En el nombre de Jesús. Lo quiebro. Quiebro las oraciones del pasado. De su familia. De sus antepasados. En el nombre de Jesús. Ateísmo. Ateos. ¿Cómo se llama? Ateísmo. Ateísmo en la familia. En el pasado. En el nombre de Jesús. Lo quiebro. Fuera. Espíritus de anticristo. Fuera. Espíritus blasfémicos. Fuera. Quiebro vuestra misión. Cancelo vuestro trabajo en su vida. Fuera. Cancelo vuestras misiones en la vida de Timoteo Sagan. Sal. Durrus. Ta. She. Aja. Agarra al hombre fuerte, Padre. Y destruirlo. Agarra al hombre fuerte, Padre. Y ponle una haz de luz de lo alto sobre él. Y pido, Padre, en este momento que le abras el tercer cielo sobre él. Sita. Cush. Fuego. 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 En el nombre de Jesús. Que llueva. Que llueva sobre estos demonios. Llueve. Sácalos a fuerza, ángeles. De sus espíritus inmundos fuera de la carne. Fuera de esta carne. Fuera de esta carne. En el nombre de Jesús. Sanctifico su sangre por la sangre de Jesucristo. Sanctifico su sangre por la sangre de Jesucristo. Padre, le pido que le des. Que le des la sangre de tu hijo en el espíritu para beber. Jesús dice que mi sangre es bebida verdadera. Bebe en el espíritu la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Padre, vive en el espíritu la sangre de Jesús por su bien. Todo pecado que él cometió le pedimos perdón, Padre. Para que esta bebida sea para su bien y para su salud y no para su condenación. Clamamos tu nombre hasta que nos encontramos cara a cara contigo. Hijo de Dios, estrella de la mañana. El primero y el último sos vos. Gloria a ti. Toda la gloria que quería el diablo para su reino a través de la vida de Timoteo se lo devuelvo a Dios en este momento. Se lo quito del reino de la oscuridad. En el nombre de Jesús quemo todos los contratos en el espíritu que están en contra de la vida de Timoteo. Fuera en el nombre de Jesús todos los espíritus que perdieron sus derechos legales. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Acercate, Espíritu de Dios, que estás bienvenido en la vida de Timoteo. Acercate, Espíritu de Dios. Pasta el Señor sobre su vida. Todo espíritu de contienda en su pareja tiene que salir de esta carne. Cancela tu misión. Salí. Salí. Espíritu de contienda que quieren destruir a su familia y a su matrimonio. En el nombre de Jesús, cancela vuestras misiones en su casa y donde está su esposa futura. En el nombre de Jesús. Takuru pastandrestram. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Con poder venir, Padre, por favor. Manifestad tu reino en su vida ahora. Enviad tu espíritu de poder sobre él. La palabra dice, y el poder de Dios estaba presente para sanar a los enfermos. Entonces Jesús le sanó a los enfermos. Poder de Dios. Manifestad en la casa de Timoteo. Por sanidad y por liberación. El reino de Dios consiste en poder y no en palabra. Así lo dice tu palabra, Dios Santo. Comen la palabra en el espíritu demonios. Taku kushia jare sandrastra. Ithrastar kurrum basteres sandrastra. Los aplastan. ¿Cómo se llama la piedra de Jesús? La piedra principal. La roca angular. Que se caiga en el espíritu la roca angular sobre ustedes para que sean pulverizados. Taku kushia jare sandrastra. Paria takuru sendrastra. Fuera al abismo. Vamos. Al abismo. Al abismo. Ne taku kushia jare sandrastra. Fuera de la panza. Vamos. No se pueden esconder. Fuego del Espíritu Santo. Corre. Fuego del Espíritu Santo. Corre por los ángulos en este corazón. Renuncia a tus miedos. En el nombre de Jesús, renunciamos a nuestros miedos. Miedo de no poder conseguir los papeles para unir a tu familia. ¿Lo tenés? ¿Cómo? ¿Tenías miedo que no podés hacer todos los trámites para que unes a tu familia y cosas así? Preocupaciones, cómo hacerlo y todo esto. Sí. La verdad, sí. Bueno. ¿Quieres renunciar a esta preocupación y apostar tu confianza en el Señor? Sí, está bien. Dale. Por eso te espero. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes, Señor. En ti pongo mi confianza, Señor, y renuncio a todo temor, Señor, toda duda en este momento. Renuncio, Padre. Ayúdame a poner mi confianza en ti y creer más en ti, Señor. Ayúdame a buscarte más, eterno Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido de mí. Ayúdame, Señor. Yo te quiero servir como a ti te agrada, Señor. Renuncio a todos los temores que me atormentan, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este momento en el estado, Señor. Gracias, eterno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espíritus de preocupación que le atormentan a Él fuera de la boca. Vamos. Fuera preocupaciones. Vamos. Fuera preocupaciones. Nos entregamos al Señor. La palabra dice que no podemos negar en nada nuestra vida con nuestras preocupaciones. Fuera, fuera de la boca. Muévanse, burros takashé. Espada, espada en los pulmones. No sé si vos fumaste o tus antepasados, alguien en tu familia fumó o vos fumaste antes. Yo fumé. Yo también fumé. ¿Desde cuándo dejaste? Después de que entregué mi vida al Señor. Hace dos años. Dos años. Muy bien. Nicotina en el nombre de Jesús. Cancelo tu omisión. Salí de los pulmones. Salí nicotina. Fuera de los nervios. Vamos. Muévete. Muévete. Le ordeno que salgas de este cuerpo. Torturálos. Torturálos, Padre, en el nombre de tu hijo. Fuera, fuera, fuera. Salga nicotina. Salga nicotina. Todos los espíritus que quieren generar enfermedades en sus pulmones. En el nombre de Jesús, fuera de los pulmones. Fuego. Fuera de los pulmones. Muévete. Atáquenlos, ángeles. En el nombre de Jesús. Tortúranlos. Sacúdenlos. Ángeles, en el nombre de Jesucristo. Atáquen a estos espíritus. Los destruyen en el reino del enemigo. Carro. Chambarazra. Fuera de los pulmones. Dale un nuevo respiro, Padre. Respiro. Sano los pulmones en el nombre de Jesús. Ordeno a las células de los pulmones que se restauren en este momento. Restauración. Toda oscuridad tiene que salir de los pulmones ahora. Fuera. 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 Marchen. Marchen, ángeles, 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 ángeles. Tu gurúas, ángeles. Marquen a la guerra, ángeles, ángeles, en el nombre de Jesús. Urruas, ángeles, 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 ángeles. Padre celestial, te pido la victoria. Te pido la victoria para la glorificación de tu hijo. Glorificado sea tu nombre. Glorificado sea el Cordero que quita el pecado del mundo. Glorificado. Glorificado. agradecemos a todo lo que haces en nuestra vida salgan demonios fuera de este cuerpo poder de Dios entra, entra, entra en esta casa aplaste a los demonios destruyo toda la idolatría católica en el nombre de Jesús destruyo todos los ídolos en el nombre de Jesús fuera todos los rosarios que han borrado sus antepasados en el nombre de Jesús anulo los falsos rituales que están hechos por tradición de hombre fuera, fuera demonios saco rosas fuera, vamos nuevante nuevante fuera en el nombre de Jesús al abismo van al abismo en el nombre de Jesucristo todo orgullo en el nombre de Jesús lo destruimos en este momento Señor, sin vos nada podemos hacer vos sos la vida verdadera oh, la gloria es tuya somos todo lo que haces a través de nuestro Padre Celestial somos simples siervos nada más en el nombre de Jesús te pido Padre te ruego en este momento por la familia de Timoteo y por la mamá de vuestros hijos que lo bendigas en este momento que le des libertad denle libertad por favor en este momento manifiesta tu reino alabado sea tu nombre fuera vayan vayan fuera fuera fuéran legiones salgan salgan legiones muévanse fuego en los ojos fuego en los ojos fuego en los ojos en el nombre de Jesús ¿tenés mala vista vos Timoteo? sí casi la luz me afecta mucho me arden los ojos ¿la luz te hace arder a los ojos? sí ¿y cuando miras lejos no puedes ver bien? sí, lejos casi ya no veo mucho ¿pero cerca sí? sí, cerca sí a ver si quieres sacarte los anteojos un segundo y yo oro para tus ojos si quieres está bien apoyar el celular y poner una mano en el ojo ok ¿los dos ojos? sí, arrancamos con uno está bien bien Padre Celestial en este momento te pido que le sanes este ojo derecho en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo te ruego que le sanes este ojo ahora ungir esta mano de Timoteo en este momento dale nitidez vista clara al futuro vista clara para mirar hacia adelante dale nitidez para mirar hacia adelante a mirar a lo lejos en el nombre de Jesús te pido en este momento que restaures todo espíritu en el mundo de enfermedad que quieres ocupar estos ojos fuera fuera en el nombre de Jesús de esos ojos fuera de estos ojos ojo ojo este ojo en el nombre de Jesús te pido Padre que restaures este ojo en la imagen que lo has creado a él todo hipersensibilidad contra la luz en el nombre de Jesús te ruego que lo restaures en este momento todo espíritu que le hace demasiado sensible contra la luz que le hace afectar por la luz todas esas fortalezas de la oscuridad en el nombre de Jesús lo destruyo en este momento por el poder de Jesucristo dale fe Padre en el nombre de Jesús destruimos las dudas y la incredulidad confiamos en tu nombre sabemos que sos el omnipotente que puedes hacer lo que quieras arrostar fuego que corre fuego y unción aceite de fresco aceite de fresco alto corre sobre este ojo en el nombre de Jesús poderoso dale nitidez y restaurar los nervios restaurar los colores y arreglar balancear la sensitividad a la luz en el nombre de Jesús amén ahora vamos con la izquierda en el nombre de Jesús te pido por la izquierda también el ojo malo en el nombre de Jesús te pido que este ojo le sanes en este momento Padre celestial pido en este momento que le saques el mundo que quiere ocupar este ojo todo espíritu de lujuria de los ojos saca los dedos de los dos ojos dale claridad nitidez espíritus de enfermedad que quieren hacer mal a esos ojos en el nombre poderoso de Jesús te pido que los restaures a estos ojos ahora Padre restaurar estos ojos y sacar todo espíritu a la luz saca todo espíritu inmundo a la luz empujalo por tu santo espíritu manifestar a tu santo espíritu en este momento manifestarlo en él en su vida hacérselo sentir golpearlos golpearlos a estas fuerzas de la oscuridad en el nombre de Jesús levantamos dos brazos por tu gloria en contra del enemigo Señor te pedimos que nos ayudes a resistir en esta guerra dale nitidez a este ojo Señor te pido que en el espíritu que le coloques que le coloques en el espíritu tierra sobre estos ojos gloria a Dios colocarle tierra colocarle tierra como lo hiciste cuando sanaste al ciego y lo pusiste a una pasta que hiciste con tierra y con tu saliva en este momento te pido que en el espíritu se lo coloque por Señor Jesús le pido que en este momento actúes en estos ojos porque vos sos el sanador toda tristeza toda tristeza lágrima que tiene que salir por estos ojos corre corre los líquidos como digo cuando se llama cuando haces líquido o algo lo estás aceptando como se llama mojando moja esos ojos en el espíritu por la unción del espíritu santo los aceito los aceito y dice fuera fuera todos espíritus inmundos que quieran que hay buena vista en el nombre de Jesús fuera 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 fuego del espíritu santo en ese ojo izquierdo amén muy bien a ver cómo estamos ahora cómo la sentís sí siento alivio alivio me imagino sí me siento más 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 livianito así más liviano muy bien muy bien así es qué sentís ahora decime qué sentís ya me siento más más así con paz con más paz todo conflicto contienda todo nudo económico en el nombre de Jesús todo espíritu que quiere hacerle complicado la vida en el nombre de Jesús lo destrabo en el nombre de Jesús corto los nudos en el espíritu con el ser liberado padre por favor te pido por él dale libertad dale libertad padre y ayudarle guiarle para que lo conserve la palabra que usemos la libertad para hacer las obras del mal no como excusa para pecar fuera de la boca fuera de la boca todo espíritu de opresión fuera 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 todo espíritu de opresión salga fuego en la panza flechas de fuego arqueros del señor tiran las flechas arqueros del señor les ruego por el nombre de Jesús que disparen ahora flechas flechas cientos de flechas en el espíritu disparen disparen sin misericordia a esos demonios atáquenlos atáquenlos con determinación ángeles del señor ángeles del señor con determinación avancen avancen levantan la bandera en el nombre de Jesús expande espíritu santo expande espíritu santo ese templo fuera de la boca fuera de la boca en el nombre poderoso de Jesús avancen ángeles fuera de la boca de la boca fuera de la boca fuera de la boca en el nombre de Jesús luz en estos ojos luz del padre en estos ojos de la boca de la boca de la boca toda oscuridad tiene que salir de estos ojos me buscas el versículo por favor que dice que los ojos son la lámpara del cuerpo fuera de la boca vamos fuera de la boca vamos ángeles toquen toquen instrumentos en el espíritu hagan alabanza por la gloria de Dios o la gloria de Dios toquen en esta casa en Carolina Sur en este momento lean la palabra canten la palabra canten los salmos en el espíritu donde está Timoteo en este momento sufren demonios sufren demonios sufren ordeno que ustedes sufren como nunca en su memoria fuera del estómago fuera del estómago serpiente tu tiempo se acabó salí fuera de la lengua fuera de la lengua fuego 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 estrangulan los ángeles estrangulan este demonio ángeles en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estrangulan este espíritu estrangulan este espíritu estrangulan ahora la palabra dice la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas cuantas no serán las mismas tinieblas así que en el nombre de Jesús santificamos estos ojos toda la oscuridad tiene que salir de este ojo en el nombre de Jesús comen la palabra espíritus y mundos comen Mateo 6 22 ahora comen la palabra en el espíritu tarroku takashi comen comen ne trastar kishiya queman los ángeles pongan fierros calientes en el frente de los demonios escriban en su cabeza Jesús es el Cristo Señor de Dios queman los en el espíritu torturan los cortan los quiebran los takurro kopashtea san sin asco cuchillo en los ángeles en el nombre de Jesús quiebran estos demonios ahora quiebran los takarria takasen de la libertad padre destruye las paredes en el espíritu todas las paredes nos destruimos preasta kushiya nan re taku usan reastar kendra hasta espíritus de muerte espíritus de muerte fuera fuera de la boca espíritus de muerte que entraron por brujería sagan cancelo vuestras misiones los torturo en el nombre poderoso de Jesús los torturo tortura sobre ustedes tortura sobre ustedes sagan váyanse muerte salí muerte prematura en el nombre de Jesús muerte prematura no doy tu misión en la vida de Timoteo salí salí fuera andate andate tortura sobre ti todos espíritus inmundos que escuchan mi voz tortura sobre ustedes miren la cruz donde quiere Jesucristo que se vayan donde quiere Jesucristo que se vayan fuera fuera los hechos les ordeno que salgan en el nombre poderoso de Jesús ataquen los ángeles ataquen los ángeles en el nombre de Jesús guerra takashiyah takashiyah metro por metro metro por metro minuto por minuto no hay descanto para ustedes tocan marchas tocan marchas ángeles con los instrumentos batalla 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 en el nombre de Jesús batalla en el nombre de Jesús la palabra dice que Jesús vino para traer la espada en el nombre de Jesús como me gustaría prenderle fuego dice Jesús fuego 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 en el nombre de Jesucristo sufren demonios muévanse fuera de los nervios fuera de los nervios fuera 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 tardia espiritos de fornicación y adulterio en el nombre de Jesús salgan de la boca vamos fuera de esta sangre le pido perdón por estos pecados en esta línea de familia le pido padre que lo limpies a Timoteo de todos esos espíritus que vinieron por sangre fuera espíritus de adulterio en el nombre de Jesús salgan 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 envidia también en el nombre de Jesús serpiente de envidia salir de este corazón fuera 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 en el nombre de Jesús fuego en el pecho fuego en el pecho en el nombre de Jesús desátenla desátenla quiebranle la nuca a esta serpiente fuera fuera del cuello en el nombre de Jesús fuera del cuello fuera del cuello todo todo mentira que salió de esta garganta en el nombre de Jesús lo anulamos toda maldición por esta causa de malas palabras de palabras no verdaderas en el nombre de Jesús te pido perdón padre anula por favor por la sangre de tu hijo de tu hijo esas maldiciones te ruego toda mala palabra que salió de su boca en el nombre de Jesús fuera del estómago fuera del estómago toda mala palabrilla toda maldición que salió de su boca en el nombre de Jesús fuera del estómago fuera colecta los venenos ángeles colecta las palabras malas que estaban guardadas en este estómago hacia afuera fuera 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 todas las malas palabras malas palabras de los antepasados también fuera en el nombre de Jesús limpiamos la sangre limpiamos la sangre ahora fuera fuera de la boca vamos fuera fuera de la boca fuera de la boca lanzas lanzas en el corazón y en el estómago ahora fuego todo lo que es tíbido toda tibidez en el nombre de Jesús sos una abominación te aparto salga del corazón toda superficialidad en el nombre de Jesús salga de este corazón quitárselo padre por favor prenderle fuego en su corazón prenderle fuego prenderle fuego en este corazón levanta la llama levanta la llama en el nombre de tu hijo fuera fuera tibidez fuera tibidez salí 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 golpean los ángeles golpean este espíritu ángeles pégalo tú rocotarres pégalo ángeles gracias señor gracias señor Jesús muchas gracias señor muy bien Timoteo todo bien sí 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 gracias hermano gracias al señor nada nada hacemos sin él así es es cierto gracias de todas maneras es para la honra y gloria del señor verdad para que otros también crean en él verdad y sí está bien lo puede puede usar lo que usted ve que es es para ayuda para los demás genial me me y pues he querido comunicado con ustedes pero no no he logrado pero hoy sí se dio la oportunidad y muchas gracias que el señor los fortalezca y les animo a seguir adelante muchas gracias muchas gracias gracias Timoteo saludos para tu mujer y bueno que todo salga bien y que puedan formar esa familia en Cristo y que sean fuertes y que resistan hasta el final y que el señor les conserve hasta el último día muchas gracias que esté bien te mandamos un abrazo gracias igualmente se cuidan que Dios los bendiga chao Timoteo chao